La Paz Segunda en el Respeto por la Diferencia El Colegio Villamaría invita a todas las personas de Colombia a participar de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que se realizará del 3 al 9 de diciembre del año 2019. El Colegio Villamaría invita a la Segunda Marcha Mundial por la Paz.